La tenista barranqueña Angie Furnieles García logró el título en dobles categorías sub-14 en el torneo nacional que se cumplió durante el fin de semana anterior en Neiva. Este fin de semana estuve participando en un torneo grado 3 en la ciudad de Neiva. En general el torneo tuvo un nivel muy alto, todas las jugadoras supieron llevar a cabo un muy buen juego, lo cual fue algo más complicado para poder traerme este logro. Una final dura que necesitó trabajo de la dupla para vencer a sus rivales en un partido lleno de emociones. La final la jugamos contra dos niñas de Tolima y mi compañera de dobles de Risaralda. Sí, casi siempre todas las jugadoras con las que juego son mayores que yo ya que tienen 14 y 13 años. Estos siete meses del año Angie ha participado en diferentes eventos deportivos con la ayuda de sus padres, los cuales hoy acuden a las empresas y entidades gubernamentales que deseen patrocinar a la tenista. En tanto competencias, este jueves 29 de julio estaré participando en un grado 4 en la ciudad de Medellín. Estoy en lista de espera para un grado 3 COSAT en la ciudad de Barranquilla y participaré en COSAT grado 3 en la ciudad de Cúcuta. Angie ahora se prepara para de nuevo este fin de semana representar a la ciudad en un nuevo torneo nacional. Cabe destacar que la tenista de la ciudad tiene 12 años y compite con niños y niñas de 14 años. La raqueta barranqueña ya lleva varios años participando en este deporte que le ha traído felicidad a su familia, hermanos y seguidores.